Una gran masa de polvo asiático recubre este viernes la península coreana, lo que ha llevado a las autoridades a activar la alerta por mala calidad del aire. Este polvo asiático, también conocido como polvo amarillo, ha hecho que la mayoría de las regiones de Corea del Sur registraran niveles de aire muy poco saludables. Se origina en los desiertos de China y Mongolia, viaja hacia el este transportado por el viento, especialmente en primavera, y tiende a empeorar la calidad del aire, ya de por sí afectado por muchas partículas contaminantes en Corea del Sur. La Academia Militar de la República de Corea ha advertido que el polvo continuará afectando a la península coreana hasta mañana sábado, aunque se espera que las ligeras precipitaciones que están cayendo este viernes en buena parte del país ayuden a mejorar la calidad del aire.